Palaboyó Yo que tengo sentimiento Tengo sangre de africano Y canto con gran virtud Palaboyó Yo que sé lo que es la tumba Es el serunido Palaboyó Palaboyó Yo te lo digo ¡Vamos! Palaboyó 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 Yo que sé lo que es la tumba Conmigo no hay detención Palaboyó 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 Los sentimientos que traigo Los cantos del corazón cuando muero Palaboyó 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 Orgolo Palaboyó 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 Para bollo, para bollo, cual es lento y tiene sabor, ya viene hoy el sonero mayor. Para bollo, para bollo, para bollo, para bollo, permite la bomba de vino, el sentimiento. Para bollo, para bollo. Para bollo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!